¡Suscríbete al canal! Pero eso estuvo muy genial, al final de este mes se va a lanzar esta campaña con el nuevo personaje legendario, como ya vieron, Voxel Bravo va a ser el destacado, ¡oh sí! Y pues también nos querían decir esto desde este momento para que vayamos preparando a nuestros personajes, tal vez no es suficiente tiempo para subirlos todo lo que quisiéramos, pero bueno, algo es algo. Algunos datos importantes sobre esto, estas campañas especiales empiezan desde el nivel 30, las campañas legendarias estarán en rotación, así que los que no consiguieron a Hippety en la pasada, va a volver, no se preocupen. Los personajes destacados seguirán siendo los mismos, así que a seguir farmeándolos o a empezarlos a farmear desde ahora. Venga, nos dicen, la siguiente campaña legendaria es... El doble de tambores, soy malísimo para eso, ok. Como ya vimos, Voxel Bravo, ¡oh sí! Para este legendario necesitaremos un equipo especial, Gozamer Defensa, Silvestre el Impulsivo, Silvestre Slaslo y... Algo muy especial, un nuevo Piolín, Piolín... ¿Q? No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Todos estos personajes tienen beneficios de defensa y se combinan bastante bien juntos. Ahí está el nuevo Piolín, bros. Normalmente los Piolín son apoyos, ¿no? Pero este tiene cara más de atacante. Su máscara y todo súper cool. ¿What? También van a ser más accesibles a estos personajes para que ya los vayamos subiendo. Gozamer Defensa, aparte de los reatomizadores y en los eventos, lo vamos a poder encontrar en la Ruleta de Aria. Ya saben eso. Silvestre el Impulsivo. Además de los eventos, lo vamos a poder encontrar en la Ruleta Mega y la Premium. Las cuales están muy bien, ya debo de girar algunas de esas pronto. Silvestre Slaslo. Además de estar en las Ruletas de Eventos en la Mega y Premium, pues lo vamos a poder encontrar en la Tienda del Coliseo. Oh, sí. Acá le ponen arena, bueno. En inglés. Igual, aunque esto no está vinculado a la campaña de Voxel Bravo, nos están avisando acá que pronto también podremos encontrar piezas de este Vox Buffon y de Prissy Bailaora en la Tienda de la Liga. Así que estén atentos igual a eso. Ambos personajes son parte del camino a lo legendario para Hippity Hopper. Por otra parte, ya sabemos qué evento empieza hoy, bros. Tren al plano astral, chan, chan, del 12 de junio al 16 de junio. Ya sabemos los detalles, ya los personajes destacados los vimos en dos ocasiones. Y bueno, mucha suerte en ese evento, bros. Pronto estaremos haciendo unos combates para él. Coyote Murciélago regresa del 16 de junio al 19. Oh, chicheñol. Ahí está su descripción, ya la habíamos visto. Este evento seguirá con la misma estructura de la primera vez. Aunque están planeando agregar una campaña adicional que contenga gemas, vales dorados y oportunidad de tener piezas para Marvin Astro Faraón. What? Eso está muy bien, pero seguro va a estar bien difícil esa. Siempre ponen difíciles las que tienen legendarios. Los personajes destacados en este evento serán Correcaminos, Raybox, Lucas Pugilista, Este Elfo, Silvestre el Impulsivo, Leopoldo, Marvin, Cazador, no me acuerdo cómo se llaman. Y el Chofer Porky, Porky Chofer, eso. Para finalizar esta sección de noticias tenemos el evento sorpresa del mes. Del 19 de junio al 23 de junio. Sorpresa hasta ahora, pues. Solo sabemos que será un nuevo personaje épico. Acá nos dicen. Eso está bien cool. ¿Ustedes cuál piensan que vendrá? Ahora regresemos al mundo de locos y vamos por la temporada de Patos 3. Así es. Combate 1 ya nos cuesta bastante caro esto. Requisitos Pato Lucas. Lucas Showman. ¿Dónde estás, Lucas Showman? Y uno destacado. ¿Cuál llevaremos? Necesitamos a Pugilista definitivamente. Vámonos así, vendedor. No te he subido de nivel, tristemente. Creo que sí debería de hacerlo. Ay, pero es muy caro esto. Ok, ahí está. Estoy dando un poquito de poder. Es que no te voy a usar mucho, amigo. Pero nos va a hacer falta ahorita. Va que va. Veamos qué tal se pone esto. Bueno, el primero ya sabemos. Sencillito. Lucas Showman termina él. No queremos los daños continuados de Lola. Pero no necesitamos guía para este primero. Todos lo terminaremos facilito. Ahí está. Espero. Estas primeras. El combate 2. ¿Qué les pareció este evento, bros? Cuéntenme. Adiós a la temporada de patos una vez más. Maestro Speedy. Uh-huh. Si no se esquivas, te pegamos. Lo siento. Esta es la regla de este equipo. Tómala. No se aceptan. Esas esquivas acá. No sé, himno, pato. Pero bueno. Ahí está. El 3. Un equipo del corre caminos con el coyote cohete. Ok. ¿Por cuál ir primero? Pero yo digo que por el que no nos puede esquivar mucho. Nos conviene aturdir a ese. Ahorita fue facilito, pero... Para que no nos haga eso del silencio horrible que tiene. Listo. Vamos al 4. ¡Ajá! ¡Los demonios! ¡Ajá! Siempre que hay un Taz me gusta ir por él. Y mejor si lo podemos aturdir. Ahorita es sencillito. Pero... Bueno, ahí me equivoqué. La demonia debería ir al final. Podríamos ir después por este elefantón y ya nos quitamos del super daño que nos pueden hacer. Aunque nos tardemos un poquito, tal vez algunos, eliminando a la demonia y a Penélope. Pero... Ya no nos preocupamos mucho. Ahí está. Combate 5. Mucha energía. ¿Por qué? Y... Pues... ¿Por quién podríamos ir? El que menos va a aguantar va a ser este silvestre, el impulsivo. Pero no quiero aturdirlo a él. La abuelita sería bueno eliminarla. Yo digo que gozame a Yeti. Después... ¡Ay! Ok. Tenemos otro para aturdir, es verdad. Tuvimos ahí... Mucha suerte. Que llevamos ese tipo de equipo. Pero... Normalmente queremos guardar esos aturdir para los que pueden esquivar. Sencillito. Lo que me gustó de este evento es que lo hicieron... Pues... Bastante sencillo para muchos de nosotros, ¿no? Ya varios me dijeron que consiguieron a este Lucas. Felicidades, bros. Y también a los que ya lo están subiendo. Está muy cool. Eso está muy cool. Yo ya estoy a punto de las siete estrellas, demonios. Hoy no pude jugar mucho, de hecho, pero... Pues bueno, ahorita ya le estoy dando. ¡Bum, bum, bum! Vean, ¿cuántas me faltan? Tengo 185. Ya para las siete estrellas. Por favor. Por favor. Ok. Acá nos conviene aturdir a este George. Forajido. Lo eliminamos. Después Lobo Taur. Lo malo es que si hacemos eso... Nos van a estar atacando muchísimo. Son muy buenos... Esos atacantes que tenemos ahí. Enemigos. La ventaja. Que están hiper debiluchos aún. Toma la Ralph Ninja. No te puedo subir aún, Ralph Ninja. En serio, quiero. Sigamos con el 8. Che, che, lol. Bueno, pues... Acá está un poquito más complicado decidirse por cuál es. Pero yo creo que me iría por el enmascarado. ¡Bum! Si tenemos suerte... Podríamos eliminar a los atacantes. Y a dejar al último. Igual tenemos un general ahí. Dejar al último a estos. ¡Ay! Tiene esquiva y burla ahora. Bueno, nos ponemos aumentos antes que nada. Nos esquivaste. ¡Ataque extra para ti! Lo bueno de Hypnopato es que... Elimina a esos molestos... Personajes que pueden hacer eso. ¡Bye, bye! Sin problemas. En el combate 9... Está aquí Petit Hopper. Tra el vampiro. Un equipo bien al azar, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Por quién será bueno ir? ¿Podríamos aturdir a él y evitar que se esconda? La verdad no sé. ¡Nah! Sí se escondió. Ok. No nos conviene ir por Ralph. Nos convendría haber puesto ese aturdir... ...en este Hipetit. Lo bueno que con este equipo... ...tenemos la posibilidad de hacerlo muchas veces. No vamos, vendedor. Tienes que aguantar. Ok, ya. Ralph Ninja. Vamos a ponernos aumentos. Para que aguante un poquito más el vendedor. Aguanta, amigo. Aguanta, aguanta, aguanta. Lo malo es que no podemos poner... ...este... ...burla con el pugilista. Ahí está. Ya no hay problema. Porque solo se activa si el otro... ...tiene burla el otro equipo. Ahí está. Tres más. Terminemos esto de una vez por todas. Diez de Lucas. ¿De dónde voy a conseguir las demás? Espero que me salgan muchas ahorita. Bueno, pues... Bueno, pues... Aquí... ...no queremos que Hazel Hechicera nos arruine en nuestra jugada. Así que si la mantenemos aturdida... ...podríamos eliminar, de hecho, a Vox Valkyrie... ...para evitar que nos ponga silencio en alguno de nuestros personajes... ...no pensé en Lucas Turista. No pensé en Lucas Turista. Se nos arruinó la jugada. Ahora... ...ahora ya no sé qué hacer. ¡Uf! Aunque se arruinó. Aunque se arruinó... ...podemos seguir... ...con el plan. ¡Uf! ¡Qué bueno! Es atacante, Kike. Te equivocaste. Vamos. Eliminamos, como siempre... ...lo que más nos puede hacer daño... ...si nos dejan, claro. Y ya después al último... ...esos pesados. Lo siento, Hazel Hechicera. Vaya hacia su cueva o... ...uchosa rara o no sé qué. Listo. Podría farmear ahí, pero prefiero hacerlo en este. Que no pueden tocar piezas. Sí, 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 sí. Todas las que me pueden dar, por favor. ¡Uh! Vamos de dos en dos. Por favor, estamos teniendo suerte. ¡Ah! Ya acabó. Siempre que lo digo, bro. Siempre que lo digo. Ya me quedaré calladito. Denme más piezas. Eso. Una más. 207. Ya me falta muy poquito para él. No quise gastar dinero en eso. Está bien caro. En el torneo de temporada de patos nos quedamos en... Este. No llegaremos a los 100.000 para nada, buh. Pero bueno, 25 más de él, es verdad. ¡Ah! Yo tenía esperanza. Ni siquiera había visto eso de los horarios. Tenía esperanza de que hubiera otra campaña. Y ya me dieran esas 75. Lo hubiera desbloqueado sin problema. ¿Por qué es caupeli? ¿Por qué nos hacen esto? Lo de los materiales regionales. Roben cajas. No saben como yo, bro. 25 piezas más. Ok. Vamos a hacer esto. Sí. Por favor, dioses. Denos muchas piezas. 10 Lucas Showman. 9. 18 del enmascarado. 15 de la amapola. ¡Vamos! De Lucas, de Lucas, de Lucas. 5. 4. Vamos. Lucas. Ok. Me salté eso. ¡Ufale! Si no nos tocó una vez. ¡Rayos! A ver. Más de la amapola. No me quejo, pero... Quería más de los otros. Ok. Acá me dan de 3 a 10. Ay, veamos. Si no me tocan solo las 3. Me va a enojar si me tocan 3. ¡Los odio! Bro, ya tiene tiempo que no. Activamos reatomizadores de estos nucleares, ¿no? Podríamos... Intentar unos. A ver qué tal nos sale. A ver, a ver. Vamos. ¡Uh! ¿What? Ok. Ni siquiera leí tiempo. ¿Salen ya de una vez todos? O yo lo arruiné. Ah, ok. Sí lo arruiné. Foxcowboy. Silvestre astronauta. Vamos. De los destacados. Perfecto. ¡Uh! Un épico. Más de box. Gracias por eso. Más de los que necesitamos. Abuelita Colona. ¿What? Demonios. Sí, ya tenía mucho que no hacía esto. Marciano y... Porquiche. Para completar esta misión de las 3.500 y ya poder subir por fin a este Lucas a 7 estrellas. Podríamos girar una ruleta más, de hecho. Tal vez no de las caras. Ok, por favor. ¿Qué? Oh, ¿qué? Demonios. Ah, eso me sorprendió mucho. ¿Qué rayos? ¡Ja, ja! El bote. ¡Wow! Terminamos increíble este evento. ¡Ja! ¡Ja! Estaba esperando que me saliera cualquier cosa para tener esas 25 y salió mucho mejor esto. ¡Wow! Bros. Llegó el momento. ¡Sí! ¡7 estrellas! Por fin, amigo. Por fin. Junto a box ya hay 7 estrellas. El héroe del oeste tiene un rango más. Sub rango. Y se trabó. Muy bien, el enmascarado peligroso. Lama por la escarlata. Y bueno, adiós a la temporada de patos una vez más. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse y darle a me gusta para más cosas geniales. Y entonces, cuídense y nos vemos en el siguiente, queridos. Soy Bruce. Bye, bye. Chau. 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 Chau.